Su padre fue profesor de griego y su madre de matemáticas. Eso marcó su educación. No tendría la mejor bicicleta ni la moto deseada en la adolescencia, pero le prometieron que nunca le faltarían los libros. Su pasión por la lectura despertó su curiosidad y hoy es uno de los investigadores españoles más destacados. Juan Ignacio Cirac está empeñado en construir el ordenador del futuro. Desde su grupo de investigación ya han conseguido los primeros prototipos que tardarán unos 30 años en estar en el mercado. Los ordenadores cuánticos revolucionarán, entre otros, el diseño de materiales, de fármacos y hasta la predicción del tiempo. Nacido en Manresa, creció en Madrid donde se formó en la Universidad Complutense. Estudió física y durante tres años en la UNED cursó ingeniería industrial porque siempre le ha traído tanto la investigación teórica básica como la aplicada. Estados Unidos y Austria fueron sus destinos anteriores hasta llegar en el 2001 a Alemania, al Instituto Max Planck, donde dirige la división teórica en Múnich. Con sólo 41 años ganó el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y también ha recibido el premio Wolf en Física, considerado la antesala de los Nobel. Practica varios deportes, es un apasionado de la investigación y ha hecho de su hobby su trabajo. También presume de que el pequeño de sus tres hijos, nacido en Alemania, es del Barça.